Señores, hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprienta y otro dicho dice que todo con exceso hace daño. Quiero hablarle en esta noche de la distonía focal del músico, un tema muy interesante, yo sé que a muchos colegas le va a interesar. Déjenme decirle que yo estoy padeciendo esa enfermedad, no fue una enfermedad que me salió del cuerpo, sino una enfermedad que yo la provoqué. La provoqué con el exceso de práctica y la provoqué porque elegí muchos instrumentos. Por eso es que digo que muchas abarca una vez es poco aprieta, porque una vez uno no sabe cómo trabajarlo y por eso dije también que todo con exceso hace daño. Bien, usted sabe que la mayoría de nosotros, los músicos que nacemos con ese don, somos, tenemos un aguante increíble, tenemos un aguante y duramos mucho ensayando. Yo particularmente duraba hasta ocho horas diario arriba del instrumento tocando. Entonces, empecé tocando guitarra, bien, todo estaba perfecto, empecé con mi guitarra. Luego, me trasladé a tocar acordeón, a tocar acordeón. Y empezó a gustarme, ensayaba cuando empecé con el acordeón, me gustaba más. Me gustaba más, como que aguantaba más ensayando. Le estaba cogiendo el gusto y vi que estaba aprendiendo de una forma vertiginosa, de una forma rápida, de verdad. Pero, ¿qué sucede? Pero, ¿qué sucede? Que exagere mucho. Entonces, al tocar los instrumentos. Usted sabe que en la guitarra hay una parte en que se tocan con los dedos para arriba. Entonces, cada vez que yo tocaba guitarra, usaba los dedos de abajo mucho. Entonces, yo tenía una habilidad rápida con los dedos. Entonces, en la posición del acordeón. Y estando aquí y ensayando. Entonces, el exceso de práctica. Es que ensayaba demasiado. Ensayaba diario, caí en mente. Diario, diario es poesía. Entonces, como a los dos años de tocar acordeón, me sucedió, me dio como un jaladito en ese nervio ahí. En ese nervio me dio, me empezó a jalarme. Entonces, empecé a sentirme como extraño en el acordeón. Sentía extraño, ya que sentía como que los nervios se metaban como, 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 como que no lo estaba haciendo como lo hacía antes. La agilidad se estaba, se estaba poniendo lento mis dedos. Entonces, ¿qué yo hice? Como yo no conocía la enfermedad. Yo lo que hacía era, no, esto es falta de práctica que me hace falta. Entonces, yo seguía, seguía dándole, dándole, dándole. Hasta que veía que este nervio no podía sostenerlo. No, como que no me estaba respondiendo. Y se me fue reflejante. Entonces, seguía lo mismo en la guitarra y cosas. Hasta que, lamentablemente, con el tiempo tuve que dejar el acordeón. Porque ese dedo, en pocas palabras, ese nervio se me debilitó. Ese nervio se me debilitó. Y eso se llama la distonía. Distonía es cuando una parte de tus órganos, tu no tienes control de ellos. Entonces, en esa posición, en esa posición, ese dedo se me manda, se me manda. Entonces, eso fue algo que yo lo provoque también. Entonces, ¿qué sucede? Me alejé por un tiempo del acordeón. Me retiré. Seguí con mi guitarra. Por lo menos ese dedo está bueno. Entonces, modifiqué. Como tenía problemas en ese dedo y no quería forzarlo. A ver si me sanaba. Entonces, modifiqué. Cambié de posición. Lo que hacía, sí. Entonces, me puse a hacerlo con la uña. Aquí, tíquete, tíquete. Lo que hacía, así. Lo que hacía, con la uña, con la punta de uña. Y me puse así a tocar. Y hasta ahora estoy tocando así. Es decir, que si estoy tocando. Estoy tocando así. No tengo que subir, sino que lo agarré ahí mismo. Todo, con la misma uña. Todo. Y modifiqué. Entonces, ¿qué sucede? Que luego me puse a inventar con la mano izquierda el acordeón. Y estaba tocando así. No igual que esta, pero. Pero. Hacía 80 temas. Con esta mano. ¿Qué sucede? Que el problema se me está reflejando en ese dedo también. Se me está reflejando en ese dedo. Bueno. Es algo un poquito medio difícil. Pero. ¿Qué sucede? Ya yo comprendo. Ya yo entiendo. El problema que tengo. El problema que tengo. Tengo. La distornia de este lado. Y de este lado. Pero. En menos grado en este. Este me está caminando. Y este yo no le he dejado caminar. Porque ya yo comprendo de la enfermedad que tengo. Entonces. ¿Cuál es la solución? Como yo me he sentido un poquito mejor. Eh. Me he sentido un poquito mejor. Porque no agarro el instrumento ya cada rato. Lo agarro de vez en cuando. He durado un mes sin ensayar. Solamente un mes. Es decir. Que en el descanso. Es que están los resultados de esto. En el descanso. En el descanso. Eso de medicamento. Yo gasté más de 70 mil pesos. Buscando medicamento. Yendo a donde. Ortopedas. Y visitando muchos médicos. Chequeando. No hay nada que solucione eso. De inmediato. Eso. La solución de eso está. En el descanso. Entre más usted descansa. Más los nervios. Porque los nervios. Cuando se debilita. Eh. Es como una goma. De templar. Entonces. Según te va descansando. El nervio va jalando. 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 Yo he visto muchísimas charlas. Aquí en internet. Pero como que no dan. En la. En la clave. De la solución de eso. Me refiero. Cuando uno provoca. La distonía. La provoca. Entonces. Está. En beber complejo B. Que la complejo B. Fortalece los tendones. La complejo B. Y en el descanso. Ahí está todo. Y modificar. Modificar. Las. Posiciones. Y otra cosa. Que se me pidió decirle. También. Empecé a tocarse a su fondo. Entonces. Como tengo ese. Como tengo este. Problemita. Entonces. Modifique. Lo que agarraba. Así. Así. Lo agarro. Así. Así. Lo agarro. Modificar. Porque. Es cambiar. Un movimiento. Para no forzar. El tendón. Que está mal. Así. Que Dios. Le bendiga. Ojalá. Que. Esta conversación. A muchos. Músicos. Le haya. Le sea. De. De. La experiencia. Y pueda servirle. Que Dios. Le bendiga. El. Un gran f雨.